Ustedes no hacen nada por defender la Comunidad de Madrid. Están abandonando los museos nacionales. Intentan ahora también descapitalizarlos. Lo han intentado destrozar la educación concertada en la Comunidad de Madrid con la ley CELA. Están ustedes acabando intentándolo justo cuando estamos hablando de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid y contra todos los patrimonios. El problema de la Comunidad de Madrid se llama Pedro Sánchez y se llama usted, que es exactamente lo mismo. Estas huelgas en sus comunidades autónomas tienen mucho más sentido y van a ir en más, porque allá donde gobierna el Partido Socialista tiene la sanidad pública muchísimo peor que la Comunidad de Madrid. Así que tápense un poquito. Yo jamás llamaría a una huelga de transportes, ni la jalearía, sino todo lo contrario, como ustedes están haciendo con el sistema sanitario. Ni tampoco utilizaría el Consejo de Gobierno de todos los madrileños ni para remeter contra usted ni contra ningún alcalde de la izquierda de la Comunidad de Madrid, como están haciendo. Ni tampoco defendería el enfrentamiento entre comunidades autónomas.